El precio de los combustibles nuevamente tiene un aumento ¿Cómo te atreves? De seguro tú dirás, a mí no me afecta, yo no tengo vehículo, yo me movilizo en bus, voy en trole, covía, etc. A la final que paguen los que tienen vehículo, además ellos son los que están contaminando el medio ambiente, así que bien está que se sube el precio. Esto no es tan fácil o tan sencillo como parece, y aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la ciudad del día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Hoy quiero comentarles cuál es la afectación que tiene el constante aumento del precio de los combustibles en la economía. La economía es tan frágil a los cambios que pueden suceder de un momento a otro, y esta depende de ciertos supuestos o condiciones para poder esperar ciertos resultados. Entonces si una de estas condiciones termina siendo alterada, pues obviamente el resultado es distinto. Que los precios de los combustibles constantemente estén en aumento, están llevando o conllevan a una situación en donde los bienes que tú consumes en la ciudad van a comenzar a subir de precio. Tú dirás, yo sigo viendo dentro de la normalidad los precios de los bienes que necesito en mi casa. El problema resulta porque en la actualidad el nivel económico que tiene nuestro país está por debajo de su nivel natural de producción. El nivel natural de producción es una situación en donde se supone que la economía está funcionando a máxima capacidad, tanto a nivel de trabajadores y de tierra. Pero como vemos, en los graves momentos que estamos viviendo la economía no funciona a su nivel máximo de producción, sino está por un nivel mínimo de producción. Esto conlleva a que nosotros hasta el momento no veamos aumentos en los precios de los bienes que consumimos. A eso sumarle la importancia que tiene, que gran parte de los productos que tú consumes vienen del campo. Y obviamente para que lleguen del campo a la ciudad, tiene que existir algún medio de transporte. En este caso son los camiones o los trailers. Su combustible es el diésel y que en todo este tiempo ha tenido un aumento considerable. Entonces, ¿qué termina pasando? Supongamos que un productor de papas de Carchi tenía una producción de unas 100 hectáreas y que esta producción decidía traer a Quito para poderla vender. Entonces el transportista le decía, ¿sabes qué? Por esta cantidad que tú quieres transportar, yo te cobro X valor. Ese productor puede estarlo aceptando y dice, ok, hagamos trato, lleva toda mi producción a Quito para yo poderla vender. Ahora, ¿qué pasa si constantemente el precio del combustible está aumentando? Lo que termina sucediendo es que este transportista o este intermediario va a decirle al productor, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir pagando el mismo precio por tu producto ya que el combustible está más caro. Y lo que tengo que hacer es cobrarte un poco más por transportarte tus productos o simplemente me tienes que bajar tu precio para yo poderlos vender en la ciudad y así poder ganar. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? A la final toda esta situación o toda esta cadena que se da dentro de la producción, la distribución y finalmente el consumo termina cayendo sobre nosotros, el consumidor final. De esa manera también ponte a pensar, por ejemplo, si en algún momento te tomas un taxi, el taxi también necesita un tipo de combustible para poderse movilizar. Y si a este taxi también el combustible que utiliza comúnmente el extra también está constantemente en aumento, pues obviamente el taxista también decidirá que tiene que aumentar su tarifa mínima para poder prestar su servicio. Y así todas las personas que utilizan algún medio de transporte, ya sea para uso personal o para llevar a cabo esta cadena de producir, distribuir y consumir, tendrán que de alguna manera compensar la situación del precio de los combustibles. Y por eso en los últimos tiempos, de seguro estás escuchando cómo los transportistas sobre todo piden un subsidio focalizado. Un subsidio focalizado es una manera o una ayuda desde el estado central hacia un grupo en específico. ¡Vaya! En este caso, los transportistas que mencionan que el constante aumento del precio del combustible exactamente del diésel, conllevará a que ellos también aumenten sus precios. Entonces recuerda que constantemente el precio de los combustibles está en aumento tiene una afectación directa en el sistema económico. Recuerda que el precio de los combustibles conllevará una situación que cuando la economía se comience a recuperar, se notará ahí sí el aumento en el precio de los bienes o los servicios que hoy en día seguimos consumiéndolos diariamente y que tal vez no nos damos cuenta de la afectación que está teniendo en nuestra economía. Espero que esto te permita comprender un poquito más cómo mismo va esta situación del precio de los combustibles. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y estaré contigo en una próxima ocasión.